Hola, bienvenido a nuestra revisión mensual de fondos Banchile. Hoy día revisaremos nuestro fondo mutuo Banchile Estratégico. Soy Felipe Richard, Manager de Renta Fija. El fondo mutuo Banchile Estratégico es un fondo 100% de renta fija local, el cual debe estar invertido en al menos un 60% en UF. Adicionalmente a eso, su duración promedio se debe mover entre los tramos de 3 y 5 años. En el mes de abril tuvimos la reunión de política monetaria, en la cual el Banco Central decidió mantener la tasa por unanimidad en niveles del 11,25%. Adicionalmente a eso, también se entregó el último informe de política monetaria, en la cual se realizaron al alza distintas variables, tales como el crecimiento, la inflación y la dirección de la política monetaria también. Durante el mes de abril tuvimos reunión del Banco Central, en la cual vimos cómo se mantuvo la tasa de política monetaria en niveles del 11,25%, y esto es destacable porque fue también por unanimidad. Adicionalmente a ello, también tuvimos el lanzamiento del último informe de política monetaria, en la cual se revisaron al alza las expectativas de crecimiento, de inflación y del corredor de tasa de política monetaria hacia adelante. Además de ello, también tuvimos noticias por el lado de la Tesorería General de la República, la cual lanzó el calendario de emisiones para el año 2023, y también tuvimos distintas emisiones, tanto pequeñas como Mineral Paraíso, como algunas un poco más grandes, como por ejemplo Célulos Arauco y Transelecto. Todos estos elementos provocaron que durante el periodo las tasas locales subieran finalmente por el exceso de oferta de instrumentos del periodo. Durante el mes de mayo comenzamos ya con noticias por el lado inflacionario, el cual en Chile ascendió a niveles del 0,3%, impulsado principalmente por las partidas de salud y de transporte. Pero es destacable también que con este dato finalmente llegamos a una tasa anual de 9,9%, siendo la primera, luego de 12 meses, en bajar los dos dígitos. Acumulado en el año, llevamos finalmente un 2,1%. También para el mes de mayo, finalmente tuvimos en los últimos días la nueva reunión de política monetaria, en donde también se mantuvo la tasa de política monetaria en niveles del 11,25%. Y es destacable, además, que dentro del mensaje de nuestro Banco Central se conversa y que se lee finalmente que se debe consolidar la convergencia de la inflación hacia el 3%, que es el objetivo, y que con ello finalmente se verá o no la flexibilidad en términos de política monetaria. En el plan internacional, durante el periodo de mayo, también tuvimos noticias en términos de la Reserva Federal, la cual subió su tasa de política monetaria en 25 puntos base, en un hecho que estaba ampliamente esperado por el mercado, lo cual no generó grandes sorpresas en términos internacionales y, por ende, tampoco impactó en términos sorpresivos a nuestras tasas locales. Adicionalmente a ello, también tuvimos noticias en términos inflacionarios en Estados Unidos, el cual salió en niveles del 0,4%, tanto la inflación core como la excluyendo alimentos y energía, algo que también estaba esperado por el mercado y por nosotros, y que tampoco vimos grandes sobresaltos en términos de valoración de instrumentos. Esperamos que esta información haya sido de su utilidad para la correcta toma de decisiones y les recordamos que el Fondo Mutuo Banchile Estratégico es uno de los fondos recomendados para este año en nuestro informe Visión 2023, el que lo invitamos a revisar y seguir en nuestra página banchileinversiones.cl. Muchas gracias.